Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenas tardes a toda Venezuela. Mi saludo cariñoso, afectuoso y hermoso. Hoy todo es hermoso, porque hoy es 22 del 2 del 2022. Fecha perfecta para todo lo bueno que pidamos a Dios, que le pidamos a las fuerzas de la vida. 22-2-2022. Esto no se repite. Se repetirá en el 2.222. Dentro de 200 años haremos un acto como este. Para recordar lo que 200 años antes dijimos esto. En el 2.222. Y estará la oposición igualita, pues. Guaidó presidente. En el 2.222, Guaidó presidente reconocido por las democracias del mundo. Bueno, mi saludo, pues, a todo el equipo de gobierno. Estamos en el Salón Sol del Perú, en una jornada de gobierno de salud. Martes de salud. Esto es importante para revisar cifras, datos, para revisar propuestas, para saber cómo vamos en el tema del COVID-19. Para saber cómo vamos a encarar los carnavales que arrancan esta semana. Los carnavales 2022. Bueno, para escuchar las recomendaciones del comité terapéutico del COVID-19. Aquí están los compañeros, compañeras. La vicepresidenta ejecutiva, doctora Del Cieloína Rodríguez Gómez. El vicepresidente de Seguridad Pública. Almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo. Está la ministra del Poder Popular para la Salud, que ha asumido recientemente. La compañera Magali Gutiérrez Viña, doctora Magali, que ha asumido la batuta del doctor Carlos Alvarado. Luego de una gigantesca y extenuante tarea, jornada, batalla, que libró y ahora está de rector, sigue de rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez. Ahí lo he visto muy activo, muy dinámico, porque ahora le queda mucho más tiempo para dedicarle a la docencia, a formar a miles de médicos y médicas, miles, miles de miles, y miles de profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras, bioanalistas, especialistas. Bueno, una labor titánica, gigantesca, que hay que echar a andar. Igualmente se encuentran con nosotros el vicepresidente de Comunicación, Alfred Nazaret Ñáñez, la ministra de Ciencia y Tecnología, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la República, la doctora Gabriela, Gabriela Clavo y Canela, Gabriela Jiménez, está el ministro de Transporte, compañero Hipólito, está Yelixela Avanzadora, ministra de Educación, está el compañero Julito, jefe de la misión cubana en Venezuela, está el compañero general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hernández Larré. Hoy hemos tenido un triste y lamentable accidente en el estado Lara de un helicóptero M-17 con dos fallecidos y dos pilotos que están luchando por su vida. Con el favor de Dios y el esfuerzo de los médicos podremos salvar su vida. Quiero transmitir al ejército bolivariano, a toda la familia militar venezolana, a todos sus familiares, mis sentimientos de solidaridad, de condolencias como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doloroso, lamentable y bueno, estaban en cumplimiento de su misión. Venían de cumplir una misión desde Apure y salieron de Yaracuy a Maracaibo a cumplir otra misión. Los hombres de uniforme que están al frente de la protección, de la seguridad y la integridad territorial de nuestra Venezuela. Paz para su alma y bendiciones de protección para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandante Estratégico Operacional, transmita mis condolencias a toda la familia y todo el apoyo, todo el apoyo a esas familias y todo el apoyo a los pilotos que están en este momento recuperándose, pues, con atenciones médicas. ahí salieron los videos por las redes sociales, pero en minutos se viralizaron los videos de cómo los campesinos de esa zona atendieron. Quiero agradecerle a los campesinos de toda esa zona del Estado Lara. La actitud valiente y de solidaridad y amor hacia nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana pudieron salvar dos vidas. Dos vidas. Gracias a ese espíritu noble y valiente del pueblo de Venezuela, el pueblo humilde, el más valiente, el más solidario. mi solidaridad. Igualmente saludo a Gregorio Sánchez, compañero Gregorio Sánchez, doctor Gregorio Sánchez, del Comité Terapéutico Nacional del COVID-19 y a la doctora María Esperanza Martínez, también del equipo del Comité Terapéutico. Vamos a hablar, bueno, de todos estos temas. Vamos a ver, en primer lugar, el 18 hace dos días, cuatro días. El viernes 18 se cumplió el primer año en que en Venezuela empezó el proceso de vacunación. En medio de perturbaciones, amenazas, sabotajes, perturbaciones permanentes, amenazas de que para Venezuela no iba a llegar ni una sola vacuna, presiones y chantajes sobre las empresas de vacunas del mundo para que no le vendieran vacunas a Venezuela. Nosotros dijimos, vamos a empezar la vacunación, vamos a conseguir todas las vacunas para el pueblo de Venezuela y vamos a vacunar al pueblo de Venezuela y un año después puedo decir, así lo cumplimos, así lo hicimos. y hoy estamos llegando al 102% de la meta de vacunación de los mayores de 18 años. Población venezolana vacunada completamente. Y ahora vamos al refuerzo, vamos al refuerzo. Y además estamos avanzando en la vacunación de nuestros niños y niñas de dos años en adelante. Tengo que decirlo aquí, gracias a China, gracias a Rusia, gracias a Cuba, el pueblo de Venezuela tiene sus vacunas completas y tenemos vacunas para todo el 2022 y más adelante para garantizar la salud de nuestro pueblo. Vacunas absolutamente gratuitas. parimos la plata, la parimos, la parimos, compramos las vacunas, recibimos vacunas de donación también, de China, de Rusia, de Cuba, combinamos las vacunas producto de las donaciones solidarias con las vacunas que compramos así, mira, triangulamos, nos movimos, no pudieron con nosotros, no pudieron sabotear el proceso de vacunación del pueblo de Venezuela y aquí estamos pues, un año después vamos a recordar porque recordar es hacer conciencia, vamos a ver este video, Venezuela a la vanguardia de la lucha contra el COVID-19 desde Miraflores Palacio Presidencial desde Caracas Venezuela Territorio Libre de América adelante video Omicron representa la variante con la mayor cantidad de mutaciones desde el surgimiento del COVID-19 en diciembre de 2019 sus múltiples conformaciones en las espigas proteicas la hacen mucho más propensa a ingresar al organismo porque tiene muchas más interacciones entre sí y provoca mayor interacción con las células con receptores más fuertes para adherirse al cuerpo y comenzar a actuar de forma dañina la Organización Mundial de la Salud desde noviembre al detectar los primeros casos en varios países la declaró de preocupación y desde entonces los estudios científicos no han cesado a la variante Omicron se le atribuye tal peligrosidad al surgir en pueblos con carga viral colectiva muy alta por la falta de vacunación es así como a dos años de los primeros casos de COVID-19 la humanidad sigue sufriendo las maldades del capitalismo porque mientras 10 naciones controlan más del 75% de las dosis de las diversas vacunas la enorme mayoría debe hacer milagros para inmunizar a sus pueblos en África apenas se ha vacunado 4% de sus 1.200 millones de habitantes mientras que en Europa y Estados Unidos se acaparan los biológicos pese a que los pueblos de esos países han protagonizado un vergonzoso movimiento negacionista con masivas protestas contra las medidas anticovid y de rechazo a la vacunación a un año del plan de vacunación Venezuela alcanza 97% del pueblo inmunizado casi duplicando el promedio mundial en medio del bloqueo genocida que impide el acceso a los medicamentos implementos y vacunas pero gracias al ingenio y audacia del gobierno bolivariano se han comprado millones de vacunas a los aliados Rusia China y Cuba que permitirán inmunizar a toda la población para quedarse ahí está hemos aprendido a vivir cuidándonos cuidando a nuestra familia y nosotros hemos hecho nuestra labor la hemos hecho de proteger a nuestro pueblo de educar de crear conciencia de forjar una cultura de los cuidados que es admirada por el mundo mucha gente viene a Venezuela toda la semana mucha gente y yo recibo delegaciones todos los días todos los días de Estados Unidos de Europa de América Latina del Caribe del Asia del mundo árabe del mundo musulmán todos los días recibo y es unánime la opinión de todos los visitantes empresarios diplomáticos políticos inversores hombres y mujeres de la cultura etcétera etcétera es unánime la opinión de lo bella que está Venezuela pero es unánime la admiración de cómo el pueblo se cuida en las calles la gente que viene de Estados Unidos y de Europa sobre todo dice es increíble cómo la gente se cuida en la calle los niños y las niñas la gente que va en la calle caminando siempre hay alguien que no se cuida pero la inmensa mayoría de la gente su tapabocas su cuidado su gel su alcoholito todo cuidándose cuidándose eso lo hemos ido forjando creando ¿por qué no es así en Estados Unidos? que dicen que es la superpotencia del mundo ¿por qué no es así en Europa? que dicen que es la Europa culta no solo somos los bárbaros de sus colonias del sur de las indias del sur ¿por qué? porque hemos creado conciencia porque hemos educado a nuestro pueblo porque vamos siempre con la verdad la verdad por delante el buen sentimiento porque vamos con la ciencia con la ciencia creando conciencia vamos con la ciencia vamos explicando cada detalle de cada etapa ya se van a cumplir dos años dos años largos años 16 de marzo 2020 en que iniciamos la primera cuarentena no sabíamos nada del COVID estábamos desnudos pues frente a la realidad ¿cuántas cosas hemos hecho? 2020 creamos el método 7 más 7 éxito total éxito en varias direcciones señora vicepresidenta señora ministra ya tiene cara de ministra se ve que no duerme muy bien punto a favor éxito en varias direcciones el 7 más 7 en primer lugar en cuidar la salud del pueblo primer éxito cortar la transmisión con los 7 días de cuarentena el primer éxito cuidar a nuestro pueblo mantener las cifras más bajas del mundo en contagios y en letalidad segundo éxito permitir la labor social del pueblo la vida social tan necesaria la socialización pues el vínculo del pueblo tercer éxito crear condiciones para el crecimiento económico el tremendo crecimiento económico que hemos tenido en el 2021 tres éxitos que se los dejo ahí a ustedes que son los analistas los científicos tres éxitos de un método Madein Venezuela criollito 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 como es la arepa como es el alma llanera arepa alma llanera y 7 más 7 venezolano porque hay quienes nos quieren quitar la arepa ahora y decir que es colombiana es venezolana y el alma llanera es venezolana y el joropo es venezolano y el 7 más 7 es venezolano éxito total de las mentes lúcidas de Venezuela 7 más 7 método que fuimos construyendo éxitos y desde noviembre pasado evaluando científicamente la evolución de la pandemia en Venezuela y en el mundo decidimos una apertura cuidada todo esto lo hemos hecho de manera voluntaria es importante doctores, doctoras presentes científicos presentes líderes y lideresas militares presentes todo lo que se ha hecho en Venezuela es con conciencia y voluntad voluntario aquí no se le impuesto nada al pueblo como hacen en Canadá que actúan de manera dictatorial contra los camioneros contra los trabajadores contra los vecinos y vecinas el gobierno de Canadá actúa de manera dictatorial tiránicamente imponiéndole medidas a la gente y no conversando con la gente dialogando escuchando a la gente por ejemplo en Canadá donde hay una crisis espantosa a nivel político a nivel social en Europa todo obligatorio todo obligatorio entonces fíjense método 7 más 7 combinó perfectamente los periodos de cuarentena 7 días para cortar el contagio y mantener a raya la propagación del coronavirus y 7 días de actividad limitada pero actividad social económica que permitió el crecimiento económico todo eso lo hicimos voluntario consciente la cuarentena era consciente es consciente es voluntaria cuando se da la cuarentena siempre fue voluntaria siempre y la vacunación consciente porque ellos dicen que en Venezuela hay una dictadura pero en Venezuela el presidente llama al pueblo a vacunarse y se vacuna el 100% del pueblo y ellos dicen que en Canadá que en Estados Unidos y Europa son los reinos de la democracia y llaman a la convocatoria para que la gente se vacune y no se vacuna ni el 50% de la población saquemos entonces pruebas porque la pandemia es una gran prueba para la humanidad ahí queda como dicen la huella de carbono la huella real de donde hay libertades donde hay conciencia donde hay cultura democrática donde hay una nueva civilización ahí se demuestra se demuestra que Venezuela tiene grandes valores tiene un gran pueblo tiene grandes ciudadanos y grandes ciudadanas que están allí con una cultura política del razonamiento del entendimiento y todo lo hacemos voluntariamente aquí no se le impone nada a nadie el que se quiere vacunar ahí tiene la vacuna gratis las mejores vacunas del mundo y se vacunó el 100% de la población la primera la segunda dos y ahora vamos a la dosis de refuerzo vacunación voluntaria consciente como fue la cuarentena cuando el 7 más 7 ah muchacha muchacho así ha sido y ahora entonces también la vacunación para niños y niñas me han dado la cifra oficial al día de hoy yo había dicho que era el 50% no hemos llegado al 50% me dice la ministra la doctora Magaly Gutiérrez ah por eso superamos el 50% bueno esto es esto es en vivo en vivo y directo desde el palacio presidencial de Miraflores la sala el sol del Perú desde Caracas Venezuela territorio libre de América Julito territorio libre de América Caracas Venezuela aquí estamos bueno me están diciendo que en el caso de los niños y niñas de dos años en adelante hasta 18 no perdón de dos años a 12 que dice la ministra de educación corrígame bueno correcto vamos a ver las cosas es importante para que esto quede registrado hoy es 22 del 2 del 2022 día bendito bendecido día especial único 22 del 2 del 2022 y a un año del proceso de vacunación hoy hemos llegado a la meta del 102 punto punto por ciento 102 por ciento 102 punto seis para ser más exacto por ciento de vacunación en primera y segunda dosis completa Venezuela ha vacunado a toda su población y bueno en el caso este se pasa porque ahora vamos a la vacunación en refuerzo y hemos llegado al cincuenta y seis por ciento entre niños y jóvenes de dos años a diecisiete cincuenta y seis por ciento vamos rumbo al cien por ciento muy importante a los padres a las madres a los niños y niñas que me escuchan atención niños y niñas que me escuchan vamos a poner esto en el tiktok en el instagram y en el facebook esto que voy a decir atención niños y niñas que me escuchan jóvenes de Venezuela estamos listos para vacunarlos vacúnense que es lo mejor para protegerse al covid diecinueve ya hemos vacunado el cincuenta y seis por ciento de la edad de dos años a diecisiete entre niños y niñas y jóvenes estamos vacunando en las escuelas en las escuelas de educación inicial en las escuelas primarias en los liceos en los colegios en las universidades cincuenta y seis por ciento dile a tu padre dile a tu madre dile a tu mamá dile a tu papá vamos a vacunarnos ya tu papá y tu mamá están vacunados ahora te toca a ti niño y niña un beso y jóvenes de la patria a vacunarse hago un llamado a aquellos niños y niñas aquella juventud que me escucha a vacunarse ir de la mano de su mamá de su papá de su tía del tío de la madrina del padrino a vacunarse y además fíjate que ahora estamos en el refuerzo también en el refuerzo en el refuerzo que porcentaje de refuerzo llevamos el refuerzo es muy importante yo quiero conversar un ratico del refuerzo ¿a quién le toca el refuerzo? después de cuántos meses que usted se puso su segunda vacuna aquí su menú completo ¿qué le llaman? el menú completo de las dos vacunas en el caso de la Dala la cubana tremenda vacuna compadre tremenda vacuna la Dala son tres vacunas tres pinchazos al primer día a los 14 y a los 28 ¿ah? y queda usted fino ahora ¿cuándo toca ponerse el refuerzo? ¿qué ha evaluado y analizado el comité terapéutico del COVID-19? hasta ahora se estaba propiciando el refuerzo cada seis meses ¿qué me dice la vicepresidenta el comité terapéutico conversadito para que la gente sepa el refuerzo ¿cuándo toca? ¿qué piensa el comité terapéutico? ¿qué es lo más aconsejable por favor? gracias presidente bueno hemos estado analizando con el comité terapéutico en principio usted inició el proceso de refuerzo en el país el 3 de enero del 2022 si usted recuerda amanecimos en los hospitales llamando ¿a quién de primero? a todo el personal y trabajadores del sector de la salud los que están en la primera fila en combate contra el COVID-19 3 de enero del 2022 se inició veníamos aplicando la técnica de que después de la segunda dosis a los 6 meses se hacía el refuerzo e hicimos una valoración que hemos cambiado a los 4 meses ¿por qué a los 4 meses? bueno hemos hecho valoración de estudios a nivel de otros países en Europa y es preferible avanzar el tiempo de vacunación luego de la segunda dosis quiere decir que ahorita nosotros estamos vacunando no solamente el personal los trabajadores de la salud médicos enfermeras técnicos trabajadores de los hospitales de los centros de salud privados sino también hemos incorporado al personal de seguridad a los trabajadores de los sectores de servicios públicos que fueron los primeros que iniciaron su proceso de vacunación así que esta es una etapa el proceso de vacunación que va a cumplir varias etapas ahorita tenemos esta primera fase que tiene como objetivo público objetivo aproximadamente un poquito más de 9 millones de personas por supuesto los adultos mayores de 60 años también estuvieron de primeros en las listas los mayores de 49 años con alguna enfermedad que pudiera complicarle a raíz del COVID-19 así que las vacunas para el proceso de refuerzo están en el país y ya estudió usted dio la indicación de avanzar correcto muy importante aquí tenemos a la doctora María Esperanza y el doctor Gregorio Leopoldo Sánchez debería eliminarte ese segundo nombre dejarte Gregorio nada ahora fíjate Gregorio María Esperanza de todas todas el refuerzo va el mundo occidental Estados Unidos Europa tiene problemas graves porque casi el 50% de la población no se vacunó se negó a vacunarse el negacionismo y el resto de la población que se vacunó ya se le pasó el efecto de la protección de la vacuna y la gente no está yendo a vacunarse en el refuerzo es un problema grave para la humanidad y así lo advierto al presidente Joe Biden atención presidente Joe Biden yo sé que a usted le llega todo lo que yo digo todo está Jimmy Story allá en su oficina de Bogotá tomando nota todo lo que yo digo y teclea como los monos estos que presenta Diosdado los traductores de los discursos de Bobolongo teclea Jimmy Story le dice todo a Biden yo le hago un llamado a Biden para que se ocupe del tema de la pandemia en los Estados Unidos porque va a ser grave el pronóstico que nosotros tenemos con los datos estadísticos que va a ser muy grave en Estados Unidos y va a volver a ser muy grave en Europa porque la mayoría de la población estará como al principio sin vacuna porque no están vacunando en el refuerzo y la vacuna occidental dura tres meses máximo cuatro meses la protección entonces se crea un problema se está creando un problema grave que nos afecta a todos en la humanidad y sobre todo a nosotros latinoamericanos es un llamado este tema la pandemia no ha pasado porque están inventando una teoría de que la Omicron es la última variante y no es verdad y que la Omicron va a permitir crear la inmunidad de rebaño y no es verdad la inmunidad de rebaño así conocida no va a existir porque se tenía la falsa creencia del que le quedaba coronavirus ya quedaba protegido no con las mutaciones y las variantes el mismo Omicron te puede dar varias veces yo conozco un amigo mío que me debe estar viendo un amigo mío en el centro del país que le ha dado cinco veces el coronavirus y se cuida naguara y está vacunado y tiene refuerzo ya cinco veces el coronavirus tendrá punto final cuando haya dos resultados uno el surgimiento de la vacuna que cree inmunidad frente al coronavirus y tendrá que verse si es una vacuna permanente o una vacuna parcial que dura seis meses un año como la vacuna contra la gripe la vacuna contra la gripe dura un año la vacuna contra la fiebre amarilla duraba cinco años después diez años y al pasar del tiempo ya crearon la vacuna contra la fiebre amarilla de por vida tú te pones una vacuna ceballos contra la fiebre amarilla ya esa te dura toda la vida como la vacuna del polio etc entonces yo decía una de dos para decretar el fin de la covid-19 una de dos uno que se cree la vacuna de inmunidad total los cubanos tienen un avance en esa investigación con la vacuna manvisa que pudiera ser la primera vacuna que se acerque a la inmunidad total inmunidad total es que no te contagies del coronavirus la manvisa va en esa dirección es una vacuna que se suministra por la nariz por las fosas nasales se inhala una de dos que exista la vacuna o que existan los tratamientos que corten el coronavirus eso también es factible es factible inclusive a mediano plazo no digamos a corto nosotros tenemos tratamientos los mejores tratamientos del mundo los tenemos en venezuela nos los hemos traído del mundo con antivirales que cortan el coronavirus a los dos días a los tres a los cuatro días a los cinco días una vez que usted se suministra o le es suministrado por sus médicos el antiviral del que estamos hablando los antivirales uno viene de Rusia y el otro lo trajimos de Estados Unidos burlando el bloqueo trajimos el el viral de Estados Unidos a pesar del bloqueo ¿verdad? puede ser y es nuestra esperanza que surja mejores antivirales contra el coronavirus entonces combinaríamos esas dos respuestas hoy por hoy no existen esas dos respuestas lo que tenemos a mano es cuidarnos vacunarnos y si entramos en coronavirus suministrarnos las mejores medicinas del mundo son los tres elementos cuidarnos vacunarnos y tratarnos ¿verdad? entonces es muy importante el refuerzo pareciera señores científicos señoras científicas doctoras doctores pareciera Gregorio a partir de hoy te llamas Gregorio Sánchez solamente doctor Gregorio 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 estamos en época de Rusia Gregorio y María Esperanza yo quisiera la opinión de ustedes sobre este tema del refuerzo de la vacunación doctora María Esperanza por favor sí presidente como bien ya explicó la vicepresidenta nosotros esas discusiones del comité terapéutico hemos venido revisando y el planteamiento de cortar el intervalo a cuatro meses se venía haciendo en diferentes lugares del mundo ya algunos países lo empezaron a implementar y las razones fundamentales son dos una es epidemiológica por el aumento en la velocidad de transmisión que se empezó a observar con la llegada de la variante Omicron que tiene un periodo de incubación muy corto entre tres y cinco días entonces hay una velocidad mayor en la aparición de casos y bueno aumenta la vulnerabilidad en la población y los otros son los estudios que muestran como los títulos de anticuerpos en vacunados comienzan a decaer después del cuarto mes básicamente eso apuntó a recortar el intervalo otra razón importantísima es que como ya también lo comentaba la vicepresidenta los primeros grupos vacunados son los grupos de mayor riesgo entonces ellos quedarían digamos más expuestos más vulnerables si se prolonga su tiempo para refuerzo entonces con eso con esas razones técnicas es que se tomó esa recomendación Gregorievich doctor Gregorievich si presidente bueno debo decir que me da orgullo mi nombre el de mi padre el de mi bisabuelo hay algunos que nos malponen pero son excepcionales ¿tu padre se llamaba Leopoldo? es un Leopoldo ¿ah? mi padre se llamaba Jesús Leopoldo Sánchez si ah ¿y tu abuelo? Leopoldo mi bisabuelo Leopoldo Sánchez y ahí mi nombre pues y con orgullo lo debo me identifico yo soy Nicolás 23 porque mi papá se llamaba Nicolás mi abuelo Nicolás Nicolás Maduro 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 hasta que se conoce 23 generaciones de Nicolás Maduro ¿qué te parece? Nicolás 23 su historia bueno me confunde mucho Gregorievich Leopoldo Vich me confunde mucho con José Gregorio y ha dicho que médico sí pero ni andino ni santo ¿no? y un gusto estar acá presidente miembros del alto gobierno pueblo de Venezuela poder compartir los logros que Venezuela tiene producto de los avances de la ciencia y tecnología a nivel mundial a nivel nacional pero también de las medidas en política pública acertadas que se han tomado ¿no? no todo es prevención no todo es tratamiento necesario es la promoción necesario es la conducción imprimir la confianza y yo creo que esta mesa contribuye muchísimo darle la confianza al pueblo venezolano seguimos en epidemia es una situación que no debemos desestimar pero se han tomado las medidas acertadas y los resultados están hasta la vista no nos podemos no debemos compararnos con las desgracias de otros países pero Venezuela se puede sentir orgullosa de los logros que ha hecho su gobierno y su población en el control de la epidemia hemos hecho con mis compañeros del comité terapéutico de universidades investigadores un esfuerzo importante en mantener actualizadas las pautas tanto de prevención como de tratamiento ha sido un ejercicio de ética de ciencia y también de sentido común como nada estaba escrito pues hemos venido aprendiendo con la práctica hoy tenemos un esquema de tratamiento más reducido más refinado también asequible un punto la asequibilidad del tratamiento que el gobierno revolucionario ha conseguido no solamente identificar la alternativa científicamente probada sino tenerla a disposición igual que la vacuna ya se explicó la situación la situación es cambiante es posible que en seis meses tengamos otros esquemas de tratamiento tengamos otras variantes que nos pongan más en alerta la situación tiende a la mejoría pero no podemos bajar la guardia el tapabocas el distanciamiento la higiene sentido común insistíamos mucho en los diálogos antes de entrar a la sala presidente yo creo que es el mensaje el autocuidado depende mucho hoy de la ciencia de la tecnología del sistema de salud de esta combinación que hemos hecho ciencia y salud pero depende también de la conciencia del pueblo venezolano no desestimar los autocuidados la responsabilidad del autocuido si tengo síntomas que hago si sé que tengo una enfermedad grave asociada una condición de riesgo consultar precozmente si me sé en situación de riesgo creo que se ha hecho un esfuerzo extraordinario pese al bloqueo pese al bloqueo las medidas criminales que contra nosotros se han impuesto venezuela va exitosa con un récord y mucha dignidad y bueno seguimos trabajando y aumentar la investigación presidente la investigación desde el punto de vista epidemiológico desde el punto de vista clínico hemos tenido progreso esto es una muy buena situación las alianzas internacionales para avanzar en investigación y pensar en más allá de esta epidemia que cuál es el saldo organizativo que nosotros hemos obtenido en esta epidemia en este manejo intersectorial y sobre todo enfatizo entre ciencia y tecnología en salud y seguir avanzando tenemos mucho que aportar al pueblo de Venezuela nuestra confianza un exhorto al autocuido al sentido común a vacunarse a prevenirse distanciamiento tapabocas vacunarse y vacunarse y si hoy es a cuatro meses y seguiremos avanzando en el estudio de la situación inmunológica epidemiológica y clínica del COVID en el país muy bien gracias doctor Gregorio Leopoldo Sánchez Gregorio Leopoldo muchas gracias bueno efectivamente se está haciendo esta recomendación que ha sido estudiada en Venezuela habíamos adoptado el esquema de la vacuna de refuerzo cada seis meses y con esta recomendación del comité terapéutico del COVID-19 que hace la comisión presidencial en la lucha contra el COVID-19 me parece pertinente que a partir de esta semana asumamos la vacuna de refuerzo después de cuatro meses de la vacuna principal así que en Venezuela empezará a colocarse la vacuna de refuerzo cada cuatro meses a toda la población mayor de dos años mayor de dos años la vacuna de refuerzo cuando le corresponda cada cuatro meses aprobado muy bien me parece excelente la vacuna cada cuatro meses esa es la realidad de la evolución del COVID-19 es la realidad y nosotros como dice el doctor Sánchez y la doctora María Esperanza vamos adaptándonos a la evolución de la pandemia siempre con Dios y siempre con la ciencia siempre con la ética y siempre con la conciencia unidos con nuestro pueblo desde el corazón y con la verdad siempre siempre muy importante fíjense ustedes tenemos un pase aquí en Caracas con la almiranta en jefa alcaldesa de Caracas Carmen Teresa Meléndez Rivas con el jefe de gobierno de Caracas Naum Fernández con la doctora Marisela Bermúdez viceministra de redes y todo el equipo desde el hotel Alba Caracas que es uno de los centros más poderosos de vacunación en la ciudad capital pero primero quiero dar estos datos alcaldesa jefe de gobierno Marisela quiero dar estos datos fíjense ustedes ha venido bajando el contagio pasamos de 41 casos por 100 mil a 18 casos por 100 mil hoy con tendencia a la baja afortunadamente desde la llegada de Omicron la llegada de Omicron se disparó recuerden ustedes que empezando el año estábamos en 5 casos por 100 mil habitantes lo más bajo que habíamos llegado empezamos el año bien y llegó Omicron y se disparó y llegó hasta 41 41 casos por 100 mil habitantes es uno de los indicadores utilizados a nivel mundial por ejemplo España dice que está bien España está contento porque tienen mil casos por 100 mil habitantes vienen de 4 mil y pico para dar un ejemplo España dice que está bien ya del Omicron también se sienten seguros y tienen mil casos por 100 mil habitantes Dios nos libre de cifras así nosotros pasamos de 5 pa 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 pim pum pa 41 y ahora empezamos a descender tum 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 18 con tendencia a la baja hoy por ejemplo hay 397 casos va bajando va bajando en vísperas del carnaval carnaval seguro bioseguro y feliz Carmen Teresa de Caracas la alcaldesa adelante por favor Carmen Teresa gracias mi comandante en jefe saludo saludo a toda Venezuela y saludo a ese gran equipo que está en el palacio de Miraflores un equipo multidisciplinario donde hay médicos científicos militares de todo unión cívico militar de que en estos casi dos años hemos combatido el COVID-19 y podemos decir en este momento que estamos bueno superando superando esta etapa que hemos vivido con tantos con tantos casos que tuvimos pero que ya hemos superado y sobre todo mi comandante con las vacunas todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para vacunar a nuestro pueblo y que podamos decir que hemos superado la meta aquí nos encontramos en el hotel El Alba un centro de vacunación masivo donde en este hotel se han vacunado más de 190 mil personas donde hemos superado la meta que nos trazamos de que era un 70% y ya pasamos el 100% de esa meta y estamos en la vacunación de los niños que ya casi llegamos al 50% de los niños aquí me acompaña el jefe de gobierno de Caracas Naúm Fernández la doctora Marisela viceministra de salud y estamos pues con esta jornada de vacunación podemos decir mi comandante que el que se quiera vacunar en el Alba es la cosa aquí están nuestros héroes y heroínas médicos enfermeras vacunando a todo el que quiera vacunarse pero podemos decir que ya hemos superado la meta y nosotros llevamos en la primera dosis 2 millones 72 mil en la segunda dosis 1 millón 873 mil y en el refuerzo hasta el día de ayer llevamos 38 mil pero hoy llegamos a 44 mil en el refuerzo que es lo que estamos ahora en ese despliegue masivo vacunando a nuestro pueblo como puede observar aquí hay abuelos abuelas adultos que están vacunándose y que vamos a continuar con ese trabajo arduo para seguir en este plan de vacunación masiva mi comandante en jefe aquí tenemos a nuestro jefe de gobierno para reforzar la información y cualquier pregunta que usted tenga mi comandante aquí estamos en el alba en el alba para todo el mundo si presidente bueno en principio uno ve pues este año que ha transcurrido un año importante donde hemos tenido avances significativos en función a todo lo que ha sido un plan impresionante para todos los venezolanos y venezolanas en el ámbito de la vacunación cabe destacar y también pues queremos nosotros felicitar a todo el conjunto de médicos doctores doctoras enfermeros y todos aquellos que nos han acompañado en lo que ha sido la gran misión que hemos nosotros emprendido para que bueno en el ámbito barrio adentro en los pueblos en los caceríos bueno casa a casa hemos buscado nosotros de prestar este servicio de la vacunación y además asumir presidente todo lo que hasta ahora ha sido una batalla dura una muy dura batalla nosotros aquí en Caracas también casi nos convertimos en científicos de ver cómo desarrollamos métodos para poder garantizar que llegara la vacuna pues a cada uno de nuestro pueblo porque se dice fácil más de 3 millones casi 4 millones de dosis que se han colocado a nuestro pueblo pero es una tarea dura compleja y ahí yo quiero destacar presidente la gran labor del poder popular sin duda alguna nosotros constituimos lo que fueron las brigadas de prevención popular la BPP que lo desplegamos bueno en todo lo que hasta ahora teníamos organizado en los comités de salud en los barrios instalamos 88 puntos de vacunación nos fuimos a los mercados a cielo abierto a los mercados municipales y nos fuimos a la calle a garantizar pues que esa vacuna que usted había conseguido para nuestro pueblo con tanto esfuerzo porque sabemos las condiciones internacionales políticas y por supuesto las sanciones el bloqueo y todo esto que ha intentado pues agredir a nuestro pueblo bueno usted como con las estrategias claras con el camino claro bueno ha ayudado pues a garantizarle la vida a nuestro pueblo esta batalla que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro es por la vida del pueblo y en ese marco pues seguimos nosotros con lo que ha sido hasta ahora y una tremenda noticia que recibimos mi almiranda que es el hecho de que ahora a cuatro meses bueno si es a cuatro meses debemos modificar los planes porque entonces nosotros estamos buscando quienes eran las personas que se habían vacunado a seis meses ahora bueno nos dicen a cuatro meses bueno más ahora tenemos que restablecer lo que son los planes y ahí bueno está nuestra viceministra que está aquí acompañándonos viceministra gracias gracias saludos a todos y a todas es una buena noticia ya se ofreció la información técnica del comité científico que como se incrementan los títulos de anticuerpos con la neutralizante de la tercera dosis y bueno la tasa de reproducción de este virus la manera como el contagio es elevado nos tensionó a bajar los meses entre la segunda dosis y la tercera dosis el llamado es que si no te has vacunado no caigas en las redes sociales en la en la en la en la infodemia que eh incita a la gente a no vacunarse esa es la mejor protección que tenemos hoy vemos que la carga de la enfermedad está concentrada en el continente europeo la región latinoamericana especialmente Venezuela Cuba Nígobaragua han sido un ejemplo y bueno voy a profundizar en en la inmensa gratitud que queremos ofrecerle a los países aliados como Rusia China y Cuba porque hoy podemos nosotros ofrecer estas cifras este gran porcentaje de vacunación que hoy acobija nuestro nuestro país eh el llamado es también a que bueno o seguir eh reforzando las medidas de bioseguridad ya comentadas por el comité terapéutico eh pero también no olvidarnos de las eh mujeres embarazadas verdad que tengan más de 14 semanas de gestación y seguir avanzando en la vacunación de nuestros niños y niñas y sobre todo la población de riesgo que son los adultos mayores y sobre todo las personas con comorbilidad nuestros abuelos nuestras abuelas eh finalmente le digo para sumar a esos grandes logros siendo que bueno eh esta Alba Caracas es una expresión de lo que acontece en el país verdad con nuestros excelentes porcentajes de vacunación y que tenemos que cumplir el esquema completo de vacunación el refuerzo ahora a los cuatro meses entonces también le puedo comentar para abonar a esos logros que por ejemplo en Caracas el porcentaje de ocupación de camas COVID tanto en terapia intensiva como las camas de las salas COVID ha bajado ha bajado la presión sobre los sistemas el sistema especialmente los servicios hospitalarios incluso hoy nos entregan en Caracas entre un 16 y un 19% de ocupación de el área COVID así que eso es un logro más verdad que permite tener una mayor maniobrabilidad en nuestros hospitales eh y reforzamos acá que principalmente bueno eh la protección el cuidado las medidas de prevención de seguridad eh segundo bueno seguir avanzando en la pesquisa profundización profundización de la pesquisa en la búsqueda de este de este virus eh bueno el tratamiento y obviamente lo más importante la vacunación no ha terminado la pandemia en este país no hay movimientos antivacunas así que bueno avancemos nos caigamos en las redes de las personas negacionistas tenemos que profundizar en la vacunación gracias presidente gracias doctora Marisela aquí estamos mi comandante bueno ante cualquier instrucción aquí seguimos trabajando sin descanso todos los días desplegado en las comunidades y seguimos vacunando a nuestros niños mi comandante adelante excelente un aplauso desde aquí vale ejemplar espacios bellos brillantes y además con aquella moral de los médicos las médicas los enfermeros las enfermeras los paramédicos las paramédicas todo el personal voluntario para la mejor nuestro pueblo tenga la mejor atención 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 cariñosa afectuosa la gente se va feliz porque la atienden con mucho cariño le dan las explicaciones le dan confianza y se pone su vacuna confiado yo le hago un llamado la clave el científico Naum Fernández decía que bueno hay que reprogramar claro ahora vamos cada cuatro meses tenemos que reprogramar todo por ejemplo en las escuelas y liceos y universidades reprogramar ministra de educación reprogramar en la fuerza armada nacional bolivariana todo el personal militar reprogramar a todo el personal sanitario del país ministra de salud a todos los trabajadores públicos empleados públicos del país reprogramar para cada cuatro meses pero sobre todo lo más importante debemos saberlo siempre lo más importante hablarle y convocar al pueblo atención aquellos venezolanos y venezolanas que se hayan puesto la segunda dosis de la vacunación hace cuatro meses vaya acuda a los centros de vacunación a ponerse refuerzo y a partir de ahora será cada cuatro meses quiero ser claro explícito quiero que esto lo transmita en las redes sociales y lo repitamos por miles en los medios de comunicación en la radio en la prensa en todos lados ahora la vacuna de refuerzo se da cada cuatro meses para mantenernos bien protegidos bien protegidos como pueblo y dar ejemplo en el mundo que el mundo vea a Venezuela vacunándose de manera consciente voluntaria y vea a Venezuela saludable saludable un orgullo para todos los venezolanos y las venezolanas tener las vacunas y ahora vamos a empezar a producir las vacunas aquí la vacuna cubana la vamos a producir aquí estamos coordinando con Rusia para producir la vacuna rusa aquí las vacunas chinas producirlas aquí tenemos que agradecer a China a Rusia y a Cuba desde el corazón que sería de este mundo si no existiera la solidaridad y la fuerza de Rusia de China de Cuba de Irán de la India de Turquía del mundo nuevo de África de América Latina y del Caribe hemos estado atentos a los acontecimientos en Rusia en Ucrania observando observando no desde ahora observando la evolución del proceso donde el imperio norteamericano y la OTAN pretenden por la vía militar acabar con Rusia detener a Rusia y acabar con este mundo multipolar que ya es una realidad los viejos colonialismos de Europa y los nuevos colonialismos del imperio estadounidense atacan a Rusia atacan a China atacan a Irán amenazan a Turquía amenazan a América Latina atacan a Cuba a Nicaragua a Bolivia y a Venezuela los viejos colonialismos los viejos complejos de superioridad de Europa y los viejos complejos del colonialismo rapaz que representa la OTAN y el neocolonialismo del imperio estadounidense no es nuevo a la caída de la Unión Soviética hace 30 años inmediatamente el imperio estadounidense declaró victoria y pretendió impulsar e imponer un mundo unipolar y se fueron encima de Rusia y tuvieron el control de Rusia en esa última década del siglo XX pasado controlaron al gobierno de Boris Yeltsin controlaron las políticas exterior de Rusia hasta que llegó un liderazgo auténtico para empezar este siglo XXI con un proceso de recuperación paulatina del espíritu de la moral de Rusia de la economía rusa una reconstrucción de toda la potencia de la economía rusa y un florecimiento de Rusia como gran país como nueva potencia en el escenario internacional fue la llegada del presidente Vladimir Putin del liderazgo de Rusia unida que comenzó a emplazar a Rusia en una nueva situación nuestro comandante Chávez lo entendió muy bien desde el principio y logró enlazar y forjar una amistad profunda desde el primer día con el presidente Putin una historia gloriosa y estelar de la política exterior de la revolución bolivariana es la historia de nuestra amistad con el presidente Putin con Rusia estelar ha sido así es así y seguirá así por siempre con Putin y con Rusia siempre Venezuela siempre la revolución bolivariana siempre la revolución chavista con Putin con Rusia con el pueblo de Rusia recientemente tuvimos la visita de Ivanovich Borisov viceprimer ministro de Rusia ratificábamos conversábamos todos estos temas ha sido el liderazgo del presidente Putin y de Rusia unida y del pueblo ruso que sacó de las cenizas de la unión soviética una nueva Rusia una nueva Rusia potente solidaria Estados Unidos desde el surgimiento del liderazgo del presidente Putin y de la recuperación del espíritu ruso ha venido confeccionando una política estratégica para rodear amenazar y acabar militarmente a Rusia yo lo conversaba con Silvia hoy y después con la vicepresidenta Adelce esto no es nuevo Europa lo ha pretendido desde la época de Napoleón Bonaparte Europa lo ha pretendido desde la época de la invasión nazi de Hitler no es nuevo que nadie se deje confundir y onnobilar por la propaganda imperialista repetida por todos los medios y redes sociales del mundo esto no es nuevo el viejo egocentrismo europeo afianzado por el egocentrismo imperialista de Estados Unidos se ha unido en este siglo XXI para buscar los mismos objetivos que Europa buscó con Napoleón cuánta destrucción las tropas de Napoleón entraron a Rusia entraron a Moscú y luego el heroico valiente y patriota pueblo ruso les dio una lección para siempre los derrotó le regalábamos a el viceprimer ministro borisot de Tchaikovsky la obertura 1812 ojalá pudiéramos ponerla porque es muy hermosa él quedó impresionado borisot con la la obertura 1812 de Tchaikovsky en homenaje al ejército y al pueblo ruso ese ejército ruso del que Francisco de Miranda fue coronel Catalina Caterin emperatriz Caterina de Rusia lo nombró general en jefe Hernández Lárez lo nombró coronel de los ejércitos rusos y Miranda es coronel de los ejércitos rusos muy hermoso pues le regalamos al Frenazaret esa obertura 1812 y luego vino el siglo 20 el surgimiento de la revolución bolchevique de la revolución de octubre bajo el liderazgo de Vladimir Ilis Ulyanov mejor conocido como Lenin bajo el liderazgo de Trotsky después vino la revolución de octubre y la organización la fundación de la unión de repúblicas socialistas soviéticas la unión de repúblicas socialistas soviéticas tenía una base sólida la Rusia la antigua Rusia y lograron unir y fundar nuevas repúblicas la unión de repúblicas socialistas soviéticas desde el primer día fue invadida asediada atacada militarmente general por la vieja Europa colonialista monárquica cuántas guerras tuvo que enfrentar Lenin amenaza y luego y luego en la década de los 30 con la llegada del ascenso al poder de Hitler en Alemania la élite estadounidense la élite imperialista de Estados Unidos puso puso toda su esperanza para destruir a la unión soviética en las fuerzas nazis en las fuerzas fascistas de Europa esa es la verdad de la historia por eso es que me apasiono porque esa es la verdad de la historia y con la verdad va la revolución bolivariana valiente abriéndole caminos al mundo al nuevo mundo no le tenemos miedo a nada ni a nadie y vamos con la verdad y no nos dejamos seducir por cantos imperialistas de sirena ni por campañas mundiales no nos dejamos seducir por mentiras repetidas mil veces y sabemos que Putin está defendiendo el derecho a la paz y a la dignidad del pueblo ruso y de los pueblos del mundo y el equilibrio mundial todas estas mentiras contra Putin todas estas mentiras contra Rusia fueron el arma de Hitler y de Estados Unidos en la década del 30 para justificar lo que después se dio la invasión masiva y criminal contra la Unión Soviética Rusia y la Unión Soviética pusieron 20 millones de muertos en la gran guerra patria almirante Ceballos y le tocó a Stalin el gran Stalin de la gran guerra patria tomar las riendas de una guerra brutal que mató por frío por hambre por bombardeo a millones de hombres y mujeres de la Rusia y de la Unión Soviética y en las primeras de cambio la invasión de Hitler a la Unión Soviética cuando entraron a la entonces Stalingrado cuando acosaron Leningrado Occidente se frotaba las manos esperando que Hitler llegara a Moscú y destruyera definitivamente a Rusia y a la Unión Soviética sueño de toda la historia de las élites es el sueño trágico de siglos de las élites europeas y de las élites del imperio estadounidense esa es la verdad y Venezuela quiere decir su verdad ante el mundo han querido destruir la cultura las ideas la vida que emana de esa tierra maravillosa que es Rusia pero pudo más el ejército rojo pudo más la Unión Soviética y pudo más la Gran Guerra Patria y no sólo General en Jefe Almirante el Jefe no sólo que destrozaron a los cuerpos de ejército de Hitler en territorio ruso sino que avanzaron y liberaron a toda Europa del dominio nazi fascista y liberaron al pueblo judío de los campos de exterminio y concentración y llegaron hasta Berlín hasta la capital y liberaron al pueblo alemán del dominio nazi fascista de Hitler esa es la verdad de la historia fue el pueblo de Rusia y de la Unión Soviética que liberó a Europa y al mundo de la amenaza nazi fascista que fue alimentada desde el capitalismo occidental durante largas décadas desde Estados Unidos las élites de Estados Unidos desde Londres las élites de Londres ahí quedaron las huellas y las pruebas financiaron financiaron el aparato militar de Hitler financiaron las campañas electorales de Hitler financiaron los bancos alemanes en manos de Hitler un abuelo de George Bush bueno fue uno de los grandes beneficiarios de estas transacciones eso está en la historia pero lo borran lo tapan para repetir las mismas mentiras contra Rusia y ahora contra ese gran líder de la humanidad que es el presidente Vladimir Putin ahora bueno esta historia como estábamos repasando muy importante porque yo le hablo a la conciencia del pueblo de Venezuela a la verdad del pueblo de Venezuela tenemos que hablar mucho explicar mucho para derrumbar con nuestra verdad todas las campañas de manipulación mundial que hay contra Rusia contra Putin se han concentrado en una campaña mundial contra Rusia y Putin como bien lo decía nuestro comandante Chávez porque hay una izquierda claudicante y cobarde que quiere utilizar a Chávez contra Rusia y contra Putin y pretenden hacer una campaña contra Putin y contra Rusia mostrando fotos de Chávez cobardes claudicantes traidores ahí los veo en las redes sociales no desestiman ningún arma el imperio norteamericano está detrás financiando a todos esos sectores es así Putin ha logrado recuperar en una década ya para el 2010 Rusia daba síntomas de fortaleza económica financiera energética militar en una década logró un récord en el posicionamiento de Rusia como nueva potencia de paz como nueva potencia del mundo pluripolar multicéntrico multipolar como llaman algunos y entonces la OTAN Estados Unidos comenzó a incumplir los acuerdos que había firmado con Gorbachev y con la extinta Unión Soviética y con Boris Yeltsin después de no permitir un crecimiento de las fuerzas militares de la OTAN en situación ofensiva hacia el este de Europa de respetar todas las fronteras de Rusia de la nueva Rusia hay acuerdos firmados del año 90 91 93 y de manera consecutiva el imperialismo y la OTAN han pretendido olvidar enterrar los acuerdos diplomáticos en base al derecho internacional para respetar a Rusia y de manera paciente el presidente Putin ha planteado el incumplimiento de esos acuerdos y el peligro de que la OTAN despliegue sus armas ofensivas incluyendo sus armas atómicas apuntando a Rusia desde todas sus fronteras hacia el este de Europa un capítulo especial de esto sucedió en el año 2014 coincidiendo con las guarimbas en Venezuela financiadas y propiciadas por el premio Nobel de la paz Barat Hussein Obama se acuerdan verdad en el mismo periodo enero febrero marzo del 2014 en que Venezuela fue víctima de una arremetida violenta llamada guarimba la salida gobierno constitucional de Ucrania también recibió una dosis del premio Nobel de la paz una dosis de agresión de violencia callejera que llevó a que sectores nazis sectores fascistas de lo que ellos llaman el sector derecho en Ucrania de la derecha ucraniana derrocaran al presidente legítimo de Ucrania e impusieran un gobierno de facto neofascista 2014 tomen nota recuerdan ustedes como a través de Twitter todos los voceros de la ultraderecha descocada de Venezuela salían a aplaudir el golpe de estado la masacre la violencia de Ucrania hay que recordarlo es importante Alfred Nazaret porque es un hito es un hito y precisamente se da en un gobierno demócrata al igual que el acoso de esta etapa se da en un gobierno demócrata porque los demócratas la élite demócrata odia a Rusia le tiene envidia mezquina a Rusia entonces el gobierno del premio Nobel de la Paz Barat Hussein Obama atacó en Sudamérica Venezuela y nosotros resistimos y los derrotamos con la constitución el pueblo la unión cívico-militar y la paz bolivariana pero en Ucrania no sucedió así en Ucrania no hubo fuerzas populares que resistieran en las calles en Ucrania no hubo unión cívico-militar y fue derrocado el gobierno y se creó una convulsión en toda la sociedad ucraniana y producto de esa convulsión y la persecución a los rusos que viven en Ucrania y la persecución a las minorías en Ucrania entonces fue que se autoproclamaron en el este de Ucrania en la frontera sur de Rusia se autoproclamaron dos territorios como repúblicas populares el territorio de Lugans y el territorio de Donets asumieron funciones de repúblicas populares para defenderse de una masacre que los sectores fascistas que habían asaltado el poder en Ucrania comenzaron a ejecutar cazando a hombres cazando a mujeres asaltando familias bombardeando con armas pesadas y se inició un conflicto un conflicto durísimo en todas las etapas del conflicto siempre ha estado presente la propuesta diplomática dialogante del presidente Putin y fue producto de esa propuesta diplomática que se establecieron los acuerdos de Minsk en una negociación a cuatro manos donde participó Alemania Francia Reino Unido Rusia Ucrania con la intermediación del presidente Alexander Lukashenko en Minsk y allí se firmaron acuerdos para establecer la paz en la región y para establecer los diálogos en función de la resolución de los conflictos de acuerdo al derecho internacional esa es la verdad ahora la derecha extremista que ha ganado los gobiernos en Ucrania nunca ha estado interesada en resolver los conflictos por la vía del diálogo nunca ha estado interesado en la paz nunca ha estado interesado en respetar a Rusia en entenderse con Rusia ha sido una y múltiples veces que el presidente Putin ha planteado los diálogos directos con los gobernantes de Ucrania para establecer bases de entendimiento y de resolución de los conflictos pero la élite fascista que dio el golpe de estado en Ucrania y los grupos que han tomado el poder en Ucrania en distintas ocasiones se ha mantenido alejada de la diplomacia del respeto del diálogo y han preferido sumarse a los planes de rodear militarmente a Rusia han preferido sumarse a los planes de agresión contra Rusia eso es lo que está sucediendo allá y el presidente Putin viene denunciando hasta el consejo de seguridad de la ONU que a Rusia pretenden rodearla apuntar todas las armas de la OTAN sobre Rusia para en algún momento que se presenten las condiciones atacar y destruir a Rusia y que pretende el mundo que el presidente Putin se quede de brazos cruzados no actúe en defensa de su pueblo por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia en la defensa de la paz de esa región en la defensa valiente de su pueblo y de su patria todo el apoyo al presidente Putin todo el apoyo a Rusia desde la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez desde Chávez recuerdo cuando lo recuerdo clarito porque era canciller vicepresidente cuando hubo la agresión de Georgia el mismo día que se iniciaban los Juegos Olímpicos de China 2008 agosto 2008 y luego bueno se dio todo el proceso que se dio Rusia defendió a los pueblos del sur y surgieron dos nuevas repúblicas la república de Osetia del sur por un lado ¿verdad? y la república de Atchatsia por otro me recuerdo la posición firme del comandante Chávez me dijo Nicolás como canciller vete a Moscú inmediatamente y de Democú declara todo el apoyo a Putin y a Rusia y así lo hice como canciller de Chávez para aquellos claudicantes de la izquierda cobarde y vendida que pretenden utilizar Chávez contra Rusia ahora cobardes y claudicantes donde estén nosotros somos de una sola pieza nosotros somos de un solo valor el valor de la valentía del patriotismo del internacionalismo y luego bueno nos correspondió al pasar del tiempo al regularizarse la fundación de la república de Osetia y del sur y la república de Ajacia nos correspondió reconocer esas dos repúblicas por orden del jefe de estado Hugo Chávez Fría y nos tocó recibir a sus presidentes en visitas oficiales a Venezuela lo recuerdo como que fuera ayer así que Venezuela está con Putin está con Rusia está con las causas valientes y justas del mundo y nos vamos a arrestear cada vez más nos vamos a arrestear cada vez más la paz de Rusia es la paz del mundo y vamos a defender la paz del mundo repudiamos y rechazamos todos los planes para rodear militar y estratégicamente a Rusia a Rusia se le tiene que respetar como se tiene que respetar a todos los pueblos del mundo de verdad indigna ver cómo se hace esto con una gran potencia como se hace esto con una gran potencia contra cualquier pueblo del mundo Venezuela conoce muy bien toda esta ruta porque Venezuela ha sido víctima de una arremetida nunca antes vista en la historia desde el año 2018 cuando intentaron matarme el gobierno de Estados Unidos y la narco oligarquía de Colombia intentó matarme y matar a toda la dirección política militar de la revolución desde el año 2019 cuando pretendieron establecer un poder paralelo en Venezuela gobierno no paralelo tribunales paralelo poderes paralelo y aprobaron más de 450 medidas que están vigentes de persecución y bloqueo económico comercial financiero monetario contra Venezuela ya nosotros como pequeño país del mundo hemos enfrentado todo esto presidente Putin y estamos totalmente seguros y tenemos la certeza más absoluta que de esta batalla Rusia saldrá más unida y victoriosa Rusia saldrá de esta batalla más unida y victoriosa con la admiración de los pueblos valientes del mundo estamos seguros de eso que perseverar con valentía y manifestamos el apoyo a todas las iniciativas de diálogo de búsqueda de soluciones diplomáticas precisamente los acuerdos de Min fueron desconocidos pateados por la élite neofascista gobernante en Ucrania los acuerdos de Min fueron hechos trizas por la élite neofascista que gobierna Ucrania aliada incondicional aliada colonial de las élites de Estados Unidos y de Europa es un país gobernado casi como una colonia al cual le han hecho mucho daño porque si alguien está sufriendo es el pueblo de Ucrania le han destrozado la economía ucrania se le ha destrozado Biden y la OTAN la economía ucraniana la han destrozado ellos con toda esta campaña pretendiendo instalar bases militares con armas nucleares apuntando a Rusia eso es inaceptable totalmente inaceptable así que mira nos mantenemos ojo a visor de los acontecimientos mundiales y la política de diplomacia de paz bolivariana activada modesta y humildemente aportando nuestra voz nuestra opinión nuestra verdad al mundo modesta y humildemente diciendo la verdad de los hijos e hijas de Bolívar del pueblo de Chávez que aquí estamos de pie plantado que nadie nos ha regalado nada ni nadie nos regalará nada que todo lo que tenemos y tendremos será producto del esfuerzo y del trabajo nuestro propio del bregar nuestro porque somos un país independiente soberano y cuando fijamos nuestra política exterior la fijamos en base a los valores de la independencia la soberanía y la autodeterminación de los pueblos valga valga el comentario teníamos que hacerlo tenía que hacerlo necesario para la batalla de ideas que se está dando en el mundo otro mundo es posible otro mundo van haciendo y yo le digo al presidente Putin y le digo a Rusia de estas batallas de hoy surgirá el mundo del mañana mundo de paz mundo multipolar mundo de diálogo mundo de respeto mundo donde podamos caber todos los pequeños los grandes los medianos mundo multicéntrico multipolar el mundo de todos y de todas ¿verdad? bueno por aquí tenemos otros pases ya son las 7 de la noche de este día maravilloso tenemos la obertura 1812 vamos a escucharla vale para refrescar esta noche tan hermosa antes de darle final a esta jornada de trabajo que cosa más hermosa dedicada a Rusia a la historia grande de siglos de Rusia obertura 1812 Cheikovsky en homenaje a la victoria contra Napoleón Bonaparte adelante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Hermosa. Obertura 1812. Que nadie se olvide de Napoleón Bonaparte y de Hitler. Porque será el destino de los que hoy amenazan a Rusia y a los pueblos del mundo. Será su destino, la derrota. Y en esta oportunidad, en el siglo XXI, triunfarán los ideales de paz y de libertad de los pueblos. Estoy seguro de eso. Mañana, miércoles 23 de febrero, Venezuela conmemora y recuerda los tres años de la victoria de la batalla de los puentes. Hace tres años se pretendió invadir a Venezuela. Y el pueblo de Venezuela, con nervios de acero, con calma y cordura, se plantó y le reventó la boca a Iván Duque, a Sebastián Piñera, a Mauricio Macri y a todos los bandidos que pretendieron invadir Venezuela hace tres años. Le reventaron los dientes, Remigio Ceballos, en unión cívico-militar-policial perfecta. Allí estuvo compañero, que hoy tengo que recordar, Darío Viva, honor y gloria a Darío Viva, honor y gloria a Aristóbulo Isturi. Y ahí estará nuestro pueblo, conmemorando y celebrando la gran victoria de la batalla de los puentes. Tres años de victoria. Hemos pasado por todo. ¿Y por qué hemos salido victoriosos? Por nuestra moral, por nuestras convicciones revolucionarias, por nuestra unión. Y no podrán, ni con nuestra moral, ni con las convicciones revolucionarias del pueblo, ni con la unión perfecta. Unión cívico-militar-policial. Bueno, buena jornada de salud. Ya saben, todo el mundo a cuidarse. Ahora, a partir de cada cuatro meses, vacunación de la población. De dos años para arriba. Vamos a completar la vacunación de los niños, niñas y jóvenes de dos años a diecisiete años. Señora ministra, ¿cómo va la vacunación de las escuelas y liceos? Vamos a escuchar a Yelitze la avanzadora, que estuvo hace tres años en la batalla de los puentes. Y que ahora está en la batalla educativa. Yelitze, por favor, antes de despedir este programa. Bueno, saludo, presidente. De verdad que quiero en esta oportunidad felicitarlo. En primer lugar, por la batalla que hemos dado en enfrentar al imperio norteamericano. Que ha pretendido invadir nuestras tierras. Tierras que pertenecen a nosotros los pueblos originarios. Los pueblos afrodescendientes. Basado en esa idea libertaria de Bolívar. Y recientemente, en este siglo, del comandante Chávez. El pueblo ha asumido con mucha valentía y ha asumido con gallardía las posturas. Con mucha conciencia en esta unión cívico-militar. Y como usted lo decía, hace tres años. Pretendieron no solo por el Táchira. También por Bolívar. Donde se dio una batalla extraordinaria. Allí estuvo Aristóbulo y Turi. Allí estuvo la unión cívico-militar. Y allí estuvimos, presidente. Inclusive con un grupo de jóvenes. Que demostraron también la valentía. Esa que obtuvo y demostró José Félix Rivas. Para defender las tierras. Para defender el territorio. Y hoy, al recordar y ver la postura valiente que usted tiene. Frente a los ataques nuevamente del imperio norteamericano. Y el europeo contra una de las potencias emergentes en el mundo. Contra Rusia. Nosotros pues no nos queda otro camino. Como hombres de pueblo. Como hombres que han internalizado la lucha en defensa de la soberanía. De la independencia de nuestro pueblo. Fijar este tipo de posición que usted valientemente está asumiendo. En la noche de hoy. Y que su pueblo lo respalda. Porque hemos sido víctimas. Precisamente de estas agresiones. Quienes vivimos. Las agresiones en tierra venezolana. Quienes vivimos esa batalla del COVID. Comprendemos claramente. La afectación. De estar este pueblo acechado. Perseguido. Y con una negación rotunda. De que seamos libres. Independientes y soberanos. Pero también debemos reconocer presidente. Y es digno de recordar. Y yo sé que así el pueblo lo ha entendido. El método. Las medidas adoptadas por un gobierno responsable. Como el que usted dirige. Gobierno responsable. Con una metodología que el pueblo asumió. Y que hoy. Somos vanguardia en el mundo. Y podemos mostrar. Los resultados del COVID. Hemos estado. Pretendieron negarnos las vacunas. Presidente. Es triste decirlo. Como hoy. Quienes no comprenden. A los pueblos. Actúan contra ello. Y usted. Debemos reconocer. También la lucha. que al lado de usted ha tenido una mujer valiente como la vicepresidenta. buscaron la forma. Las maneras. Los mecanismos. Los recursos. Y están las vacunas aquí. Y estamos vacunando a nuestro pueblo. A nuestros niños. A nuestros jóvenes. ¿Cómo va eso en las escuelas y liceos? ¿Están vacunando en todos los centros? ¿O hay centros focales para la vacunación? Presidente. Déjenme decirle que no hay negación por parte de los padres y representantes. Excelente. En un primer momento. En un primer momento sí. Había miedo. Pero bueno. La confianza que. El miedo no pasó a la negación. No pasó a la negación. Pasó a la afirmación. A la afirmación. Y puedo decirle como usted lo anunció. Que bueno. Tenemos un 56% ya. De jóvenes y niños vacunados. Niñas y jóvenes vacunados. Vacunados. Pero mi pregunta es eso. ¿Cómo es eso en los liceos, en las escuelas? ¿Hay algunos liceos que vacunan y todo el mundo tiene que ir para allá? ¿O nosotros llegamos con las vacunas a las escuelas? ¿Cómo es la cosa? No se planifica, presidente. ¿Cómo? Planificamos conjuntamente con cada... ¿Y le avisan a la comunidad? Le avisamos. Le notificamos inclusive a sus padres y representantes. Y bueno. Llegamos a vacunar. Y a veces tenemos que inclusive llevarle su caramelito a los niños. Porque. Bueno. Son pequeñitos. Pues. Se ponen a llorar. Y. Claro. Para negociar con ellos y poderlos vacunar. Pero a veces están acompañados de sus padres y representantes. Eso es algo bien interesante, pues. Porque ahí está el padre compartiendo esta responsabilidad junto al gobierno en los espacios educativos. Y le decía, presidente, y conversamos, pues. La nueva ministra, la cual también me honro en felicitar su condición de mujer y de mujer luchadora. Que tenemos que ponernos de acuerdo y ser más agresivos ahorita con la vacunación. Para llegar al 100% y decirle a quienes pretendieron negarle a este pueblo las vacunas. Bueno, que este es un pueblo y este es un gobierno comprometido con la salud y con el futuro de la patria, presidente. Bueno, un placer. Un placer. Bueno, un ejército de mujeres tenemos. ¿Ah? Vicepresidenta, mujer. Ministra de salud, mujer. Ministra de educación, mujer. La ministra de educación universitaria, también mujer. ¿Ah? La ministra de ciencia y tecnología y así por el estilo. Y los hombres que estamos en el gobierno somos feministas, mujeristas. Es distinto mujeriego. Es mujeristas. Feministas. Un nuevo concepto, Silvia. Somos mujeristas. Estamos a favor de las mujeres. Estamos con las mujeres. Y vamos en todas las batallas que nos tocan con las mujeres. Pueblo amado. Pueblo querido. Hombres y mujeres que nos ven por televisión, que nos escuchan por radio, que nos ven por las redes sociales. Aquí en Venezuela y en el mundo. Venezolanos y venezolanas que nos ven en el mundo. Nuestro abrazo. Aquí está su tierra. Aquí está su patria. Cuando usted quiera venir, para acá viene. ¿Ah? Y aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. El plan Vuelta a la Patria. Vamos a tener anuncios muy importantes para una nueva etapa del plan Vuelta a la Patria. Pero eso es tema de otro costal. Les doy mis gracias a vacunarse con el refuerzo. A vacunar a los niños y niñas. Y a mantener el COVID bajo control rumbo a los carnavales felices 2022. Hoy 22 del 2 del 2022. Me despido a ustedes pidiendo las bendiciones de Dios Padre. Todopoderoso para nuestra amada Venezuela. Hasta la victoria siempre Venezuela. Venceremos. 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 Gracias. Hasta la próxima.